Hola amigos que tal el día de hoy les quiero enseñar mi nueva adquisición de Funko Pop podría ser mi prima Isabela porque nos apellamos igual es Isabela Madrigal de Encanto es la número 1146 de Funko Pop Santa María Madre de Dios yo no sabía cuántos iban ya pero bueno les quiero platicar que al igual que a muchas personas me encantó la película de Encanto a otra gente no tanto he visto mucha controversia pero bueno mi personaje favorita sin duda alguna fue Isabela me gusta muchísimo pero sobre todo también por el mensaje que lanza ella de cuando a veces te piden perfección y tú solo quieres ser tú mismo entonces sentimientos encontrados personaje favorito Funko Pop a la colección vamos a abrirla mientras ustedes ven en segunda cámara y les platico que de Encanto mis personajes favoritos sin duda alguna fueron las hermanas me encantó Luisa me encantó Mirabel y en sí todos los personajes tienen su chispa pero mis favoritas sin duda alguna pues si fue Isabela entonces he visto que ahorita las cajas de Funko ya hasta cambiaron un poquito porque hagan de cuenta que esto antes lo hacían como en caricatura y ahora es estilo en 3D y me gustó mucho vean aquí está de nuevo lo de la cabecita aquí Funko lo que cambia es que también acá ahora ponen Disney las cajitas de antes pues no eran tan así también ahora dice Funko en un logo pequeñito aquí antes no eran así las cajas yo las estoy viendo y mis anteriores cajas no eran así y abajo pues también ya cabió un poquito de información este tú puedes escanear tu código de barras para aplicación de Funko donde tú vas poniendo lo que tienes en tu colección y aquí Isabela el nombre y todo y en la parte de atrás todos los demás personajes que hay de esta línea porque nos acaban la tía Pepa está bonita también la tía Pepa y bueno ya ahora sí les voy a enseñar a Isabela está viendo con protección así por atrás y por enfrente le quitas tu plaza y miren aquí está Isabela entonces con su cabello todo hermoso negro la flor aquí y me encanta porque trae su puñito de flores de cuando brota su don y lo trae usando está bien bonita me encanta que Funko no ha perdido los detallitos o sea a lo mejor han mejorado ciertas cositas pero siguen teniendo detalles super bonitos el vestido pues tiene sus flores los tonos característicos de la película y Isabela pues trae sus aretitos y su lunarcito vean que bella es y aquí trae pues la base de Funko Funko para que la tengamos así pues está bien bonita ella me encanta la verdad es que si tuviera que elegir otro Funko de Encanto compraría a Luisa y tal vez a Mirabelle para tener a las tres pero de momento solo quería a Isabela entonces sí me encontré y me enamoró totalmente así que miren ustedes que opinan les gustó este Funko Pop de Isabela también háganme saber en comentarios si ustedes ya vieron la película de Encanto qué tal les pareció alguna opinión algo las canciones son bastante bonitas la verdad es que bueno tiene de toda esa película a mí me ha encantado amigos nos vemos en otro video más espero les haya gustado este abriendo Funko Pops que estuvo medio raro porque ya sabía mucho que no hacía un abriendo Funko Pops pero bueno nos vemos en otro video adiós nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video en el próximo video